Continuamos con el amigo Darío Lavia, recordando, ¿no? Porque empezamos a hablar de Los Cinco Grandes. ¿Digo está por ahí? A ver si... No, porque Moya no aparece, pero bueno. Estábamos recordando estos nombres, esta época legendaria de la televisión y el cine argentino que en los 80, en los primeros 80, tuvo como un rival, ¿por qué estábamos expuestos a todo eso? Porque en nuestra niñez y precoz adolescencia nosotros veíamos enlatados. Los canales de televisión no proyectaban lo que ellos querían o lo que pretendían, sino lo que tenían a mano. No había tanto tampoco. Bueno, vamos a recordar el increíble Tony, ¿no? Por ejemplo. Año 1978. Osvaldo Pacheco. Osvaldo Pacheco y Eduardo Van Gogh. Que hacía de la conversión. Eduardo Van Gogh era el increíble Tony convertido en Hulk. En Hulk. Osvaldo Pacheco, me acuerdo la nota sobre su fallecimiento. Le dieron una inyección en una farmacia. Algo pasó, algo extraño pasó. Sí, creo que él no lo sabía, pero era diabético, algo de eso. Y él, por un exceso de trabajo, va a hacer una gira a Córdoba. Y ahí creo que sufre una descompensación. Y bueno. No sabían, claro, no sabían. Él no lo sabía. Claro. Porque él tampoco, según decía el hermano, en una entrevista posterior, que él no quería saber nada con los médicos tampoco. Bueno. Pero bueno. Terrible. El increíble Tony, un exploitation de Hulk. De la serie. De la serie El increíble Hulk. Que fue una de las atracciones. Incluso Lu Ferriño vino a Argentina. Sí. Teníamos otra dupla en Mesa de Noticias. Lo teníamos a Gerardo Bamonde y a Jorge Troiani. Es verdad. Muchos años después. Claro. Que aparte era muy gracioso porque Bamonde se convertía en Hulk cuando veía mujeres. ¿Te acordás? Cuando se sentía atraído por mujeres. Cuando vio a una mujer que era muy bella, enloquecía y rompía su camisa. Rompía sus diques. Y se convertía en Jorge Troiani. Troiani. Con la camisa. Eso fue en los 80 ya. Troiani era bastante parecido a Lu Ferriño, si lo pintaba de verde. Sí. Era un señor, ¿no? Que ceja poblada, del cabello de Troiani. Estaba bien, ¿no? Pero es curioso que la serie La Increíble Hulk arranca en 1978. Sí. Y la última temporada creo que fue del 82. No más de eso. Pero acá en Argentina se... Llegó tarde. No, no. Ojo. Llegó cuando tenía que llegar más o menos a la temporada. Yo la recuerdo 81-80. Pero claro, porque una vez que se daban los episodios, se repetían. Y luego que se repetían, se trepetían. Yo lo llegué a ver, entrado a los 80 y después lo seguía viendo. Yo recuerdo ese episodio que es mi favorito. Que es el que en un pueblo hay un viejo que se convierte en Hulk también. Sí, ese es... El episodio se llamó El Otro, si mal no recuerdo. Terrible. Terrible. Ese, o sea, David Banner... El otro día, hablando del otro, fui a una cena con Diego Kaplan, un gran director de cine, y me dice, estoy leyendo una novela, me volví loco, El Otro. Le digo, la película de Robert Mulligan. No, hay una película. Sí, hay una película. Me dice, no, no, no puede ser. Le digo, sí, sí, la de los dos nenes que... Sí, no sabía... Le digo, sí, de Mulligan es esa película. Y el autor de esa novela protagonizó una película. ¿Quién es el autor de la novela del otro? El autor de la novela es el que ahora no me sale el nombre, es el protagonista de Me casé con una criatura de otra galaxia, que hace del marido joven que es un extraterrestre. Después se dedicó a la novela Thomas... Lo tengo ahí en el apellido. Ya va a salir, ya va... ¿Eh? Ahí lo tengo en el apellido. The Adder, de Robert Mulligan, un peliculón. Una de las grandes... Ah, una película extraordinaria. Eh, del estilo este... Americana... Gótico-americano. Gótico-americano. Sí, claro. Deliverance, al estilo... Es muy rara, es una película rara que tiene... Para mí es horror rural. Sí, es horror rural, pero particular, con una muy buena banda de sonido y un trabajo de cámara, me acuerdo, bastante impresionante. Es una película que tiene esa mezcla de ese cine que siempre hablamos, siempre comentamos que son esas películas de viajero inesperado, que son películas que tienen una... Ahí está. Tom Tryon, me acordé. Tom Tryon es el autor de Diada. Firma como novelista Thomas Tryon. Perfecto. Son películas que nos vuelven locos porque tienen una rara mezcla de inocencia con maldad. O sea, son como inquietantes. ¿No? Sería la palabra. Y ahí uno de los intérpretes es nuestro querido Víctor French. Claro. Sí, sí, sí. Que luego haría dupla con Michael Landon en La Familia Ingalls y Camino al Cielo. Sigue llenando sobres. A la miércoles. Y dice mi nombre. Esto es... Ah, ya sé lo que es. Mirá lo que es. Ves ahí un logo que te resulta conocido. Sí. Señoras y señores, el reprint del álbum del Autofantástico. Ah, uff. Una locura. Kitty Cat, Goliath. ¿Te acordás de todo? Un hombre solitario. Michael Knight. Un hombre... Edward Molhar. Sí. Yo este lo tuve. O sea, lo que voy a disfrutar ver de nuevo esto. Porque yo este lo tuve y me volvió loco. Acá hay una infografía. Te digo ya, una infografía del auto visto de costado que era mi sueño. Yo cuando veía esto que dice todo lo que tiene. Porque reprintean los álbumes como los que teníamos cuando éramos chicos. Otra serie que rompió todo, ¿no? Vino a la rural también. El Autofantástico... Estuvo en la rural. El Autofantástico fue una serie que... Sí. Así como el Inclilbe Hulk, el Hombre Nuclear, Brigada A, Brigada A, La Mujer Maravilla... ¿Cómo se llama, perdón? El capítulo del de Sasquatch, la saga del Hombre de las Nieves, del Hombre Nuclear. Hubo varios capítulos. Hubo varios capítulos. Y hubo dos Sasquatch. ¿Ah? Uno de los Sasquatch fue Ted Cassidy. Y el resto de los capítulos de los Sasquatch lo hizo el gigante André. Yo sabés que me gustaba mucho más SWAT que el Hombre Nuclear. Mucho más. Pero son... Son dos géneros distintos. Sí, yo entiendo. Y Lindsay Wagner me gustaba. Me gustaba la mujer biónica que el Hombre Nuclear. Te diré. El Hombre Nuclear, o sea, sin Hombre Nuclear no hubiera habido Mujer Biónica. Y no hubiera habido Sasquatch. Bueno, sin Happy Days no hubiera habido Laven y Shirley. Y no hubiera habido Mork. Sí, sí. Porque Mork también era un spin-off de los Happy Days. Sí, sí. Porque la casa de música estaba... En un episodio aparece Mork. Ahí va. Increíble eso, ¿eh? Porque el padre de Mindy tenía la casa de música. Ese chabón aparece en los Happy Days. El peladito. El peladito. Sí, sí, sí. Eso está todo vinculado. Los Happy Days me encantaban. Lo que pasa en los Happy Days, el tema era que Fonsi aparecía muy poco. Era un personaje secundario. Y lo único atractivo era Fonsi. No, Richie. No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Porque eran los dos amigos. Era Ron Howard. Ron Howard. Richie y el otro no me acuerdo cómo se llama. Y Laven y Shirley, que es Cindy Williams y Penny Marshall, que después fue directora de cine, dirigió Quisiera Ser Grande. Y el papá de Mindy vive, si mal no recuerdo. El padre de Mindy vive. Vive. Mindy era preciosa. Y vive también, es preciosa. Cindy Williams y Shirley era preciosa. Hay una parodia muy linda de la secuencia de apertura de Laver y Shirley. Nosotros hemos pasado el tema de Laver y Shirley una vez al aire y de los Happy Days también en el mundo según Wayne. ¿Te acordás que hay en la cervecería? Cindy Williams, que hizo el casting y creo que llegó a instancias finales para hacer Leigh Organa. Para hacer Leigh Organa y había trabajado con Lucas en American Graffiti y es preciosa. Cindy Williams, para mí una actriz en ese momento, preciosa, esos cachetes, ese pelito, los ojos celestes, preciosa. A ver, muy en el estilo de Carrie Fisher. O sea, seguramente estuvo ahí nomás. Ahí nomás. Y aparte la conocían. Y también hacían, tomaban casting para Carrie. De hecho, William Catt también castió para Luke y terminó siendo Billy. Billy se llama, ¿no? ¿En Carrie? En Carrie, sí, sí. ¿Billy o Bobby? No, Billy, Billy. Billy, me parece. Diego, fíjate si estamos ya. A ver, llamalo, debe estar durmiendo. Porque así hacemos un recuerdo del Pacto Copérnico porque todos estos temas de algunos se han tocado en el Pacto Copérnico y todo empezó porque empezamos a hablar de los cinco grandes del terror. Que yo te pregunté con cuál te gustaría hablar. Me gustaría tradicionalmente con Peter Cushing por la afabilidad y el don de gentes que él tenía. Él detrás de... Cara de malo, ¿eh? Era un dulce, Peter Cushing y muy torturado él. Pero de ellos se habla bien, porque también se habla muy bien de Vincent Price. Se habla muy bien también, como que era una gran persona. Todos eran... De Boris Karloff se habla muy bien también. Todos eran detrás del actor, detrás de las leyendas. Sí. Había personas temerosas. Pero como caballeros, gente intelectualmente también muy preparada, digo, tipos curiosos. Intelectualmente muy preparados, lectores que les gustaba componer los personajes, compendiando con las novelas en las que se basaban. Cosas de otra época, ¿no? No, Cushing, un monstruo. El gran Moff Tarkin. El gran Moff Tarkin. No, no, no. Un genio. Descalzo. Un genio. Y después, volviendo un poco a la televisión argentina, recuerdo... ¿Viste cuando el mundo del espectáculo o el cine que pasaban los viernes a la noche, después de calabromas, por ejemplo, te metían todo el planeta de los simios seguido? Eso lo hicieron un fin de semana igual. O te metían todo Superman seguido, todas las que tenían de Superman. Uno, dos y tres. O te metían... No, que agarraban esas sagas y te las programaban una atrás del otro. ¿Pero a qué hora, hombre? 22 horas. ¿Y pero qué estaba? ¿Hasta las seis de la mañana? No, no. Con los cortes comerciales terminaba y terminaba cerca de las doce y media. Yo me acuerdo una emisión, una epopeya que hizo Canal 13, una epopeya para su... Su tiempo. Para su... Tiempo y para su cartera de clientes. Proyecto Superman. Sí. Con tandas publicitarias de diez minutos. Pero lo que pasa es que eran un éxito esas películas. Pero no, fue inmoral eso. Bueno, ¿vos te acordás de, por ejemplo... Veía cinco minutos. Toro salvaje en Canal 13. ¿Doblada? Toro salvaje. Toro salvaje en Canal 13. El mundo del espectáculo. Esa no la vi en Canal 13. Diciendo la mejor película de la década del 80, decía la tanda. Me acuerdo también, esto les va a causar gracia, hay un tema de la banda de sonido de la historia sin fin, instrumental, no el tema cantado, que lo utilizaban de modo recurrente el mundo del espectáculo para publicitar. Viste cuando hacían el mes o el año y lanzaban todo y te decían todo lo que vamos a tener este año y ponían unos pequeños fragmentos. Sí, sí, sí. Entonces... Y se te hacía agua las bocas. Sí. O si no, en el ciclo los 13 tops. No, terrible, terrible. Irán todos hitazos para el momento. Y recuerdo ver el plano que aparece Pazuzu en la cama de Regan, porque era el plano del exorcista que pasaban cuando te decían vamos a dar el exorcista. Entonces tengo esa música del tipo que hizo la banda de sonido, o sea, los temas instrumentales, la historia sin fin, con esa imagen de Pazuzu y Linda Blair que no tienen nada que ver. Otro clásico de esos momentos fue Fist, doblada. Sí, esa la vi. Con estalón. Impresionante. La taberna del infierno también. La taberna del infierno con Billy Dee Williams. Exactamente. Halcones de la noche. Halcones de la noche. Después me acuerdo de la película que cuando dieron Un puente demasiado lejos, que cuando uno veía el reparto de una película de guerra, Jim Hackman, John Connery, Ryan O'Neill, Richard Attenborough. Bueno, dos especiales que pasó con el 13 que fueron increíbles. Uno fue el making de Los Cazadores del Arca Perdida y el otro fue el making de Star Wars. Bueno, hablando de Star Wars, estamos en busca junto con Juan Bollano. Del fragmento en español. ¿Cuál es el fragmento en español? Ah, ¿el de Star Wars? No, no, no. ¿Star Wars? Esto es un buen testeo, querido amigo Darío, para los que dicen que las vivieron todas. Como, sí, yo estaba, cha, cha, cha. Solamente el director de cine, Mariano Ginás, que estuvo sentado en la silla en la que estás tú, fue capaz de recordar esto. Star Wars, 1977, doblaje latino, no hispano, latino, latino, las voces que nos gustan tanto. Después te iba a mandar el tráiler de Contacto en Francia 2 con la vieja voz de los trailers que veíamos en el cine, te volvés loco. Entonces, en un momento, en una secuencia, se chispotea y aparece el doblaje español. No es. Sí, sí. Solamente los que vieron esa película y esa versión saben cuál es la secuencia en donde aparece el doblaje español. ¿Cuál es el personaje que aparece hablando en español castizo y rompe, por algún error de la matriz, se olvidaron de doblar esa parte? El único que me pudo contestar cuál fue ese segmento fue el señor Mariano Ginás, porque claro, es como que nadie, es como la otra vez que descubrimos en casa tomando un café, lo de gente como la gente. Vos y yo nos acordamos de eso. Gente como la gente. Pero nos acordamos nosotros. Yo me acuerdo cuando se escucha... Maestro Ibaimán, gente como la gente. Maestro Ibaimán. Maestro Ibaimán. Lo tengo en DVD. Está bien. Pero, ¿cuándo se emitió en Argentina? ¿Se emitió en Argentina? Ajá. Ah, bueno. Junto a Juan Carlos Moyano y Mariano Cinelli, que son los coeditores del Libro de Oro, estamos indagando porque algunos especialistas, miembros de la Legión 501... Dicen que se emitió en Argentina. Recuerdan haberlo visto. Entonces, nuestra misión, con los citados, es rastrear en qué horario y en qué, lógicamente, en qué canal se emitió ese especial y cómo. Hemos encontrado... ¿Qué canal dio el Manitú, no? El Manitú, sí. El Canal 11. El Canal 11. Y aparte avisaban que la pantalla iba a titilar. Iba a titilar. Tenía un disclaimer que avisaba que la pantalla iba a titilar. El Manitú con Tony Cortis. El Manitú. Si no vieron el Manitú, no vieron terror. Vargas Mered y esa invocación que hace John Roca Encantadora, que es Paná, Uichi, Salitú. Eso sí. Terrible. No lo digas otra vez, porque podemos desatar el infierno. 15-6-4-8-5-0-3-8-8. Continuamos recordando una cantidad de información que está alojada en nuestro cerebelo. Yo no sé si es muy útil, Darío, pero nosotros nos divertimos con esto. Está ahí en el Bulbos Raquillo. Sí, no, claro, ha quedado tatuado eso. Sí. La Brujita Marabunta, todo eso lo tenemos tatuado. Que ponen los pelos de punta. Sí, terrible, terrible. El Ecoloco. El otro día me enteré que toda esa música era de Esquivel, la de Odisea de Burbuja. Todo de Esquivel. Otro éxito. Todo de Esquivel. Otro éxito fantástico. Sí, 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 sí. El Exprimidor de Libros y el Tobogán del Tiempo. Mafafa Mosquito. Mosquito. Pistachón Zigzag. Exactamente. Impresionante. Era el que más me gustaba. La abeja era el que más me gustaba. Mimoso Ratón. Mimoso Ratón. Mimoso Ratón. Un programa que lo ves a las 3 de la mañana y es Obedece la Morsa. Te da miedo. A ver si Moyano no aparece. Es el hombre, o sea, la nota difícil. Tremendo. Después le voy a mandar este extracto y va a escuchar que lo mencionamos cada dos segundos. Cada dos minutos. Y no aparece. Es como esperando a Godot, ¿no? Un poco.